bueno bueno gente qué tal cómo andan bienvenido a mi canal hoy vamos a estar hablando del nuevo técnico de peñarol mauricio la rara ok yo sé gente yo sé ex ayudante de nacional ok tuvo al lado peluso en el 5 a 0 yo te entiendo grita putea darte contra la pared si quiere no sé por qué la gente está tan enojado fue ayudante nacional te voy a tirar un dato tamo vos sabías que gregorio pérez estuvo en nacional en el año 85 vos sabés que valdez aguirre garay de lima ok el pato aguilera vos sabés que ellos estuvieron en nacional jugadores ídolos jugadores de gloria entonces loco lo que yo sepa mauricio nunca habló nada malo de peñarol nunca habló malo de la hinchada de peñarol nunca dijo nada mal de nosotros ni de peñarol ok entonces está el loco tenía que trabajar y quiere que te diga entender si nacional le llegó y dijo mira necesitamos que seas ayudante te vamos a pagar el loco tiene que comer entonces lo que te digo vamos a dejarnos de pensar estupideces ok del fanatismo porque eso es lo que es vamos ok tranquilizarnos y ver las cosas como son afuera de él siendo ayudante de nacional su números ok su carrera ha sido lamentable ahora te voy a leer datos números de mauricio como como técnico y para mí es eso trajimos un técnico perdedor nunca ganó nada ok y dejamos ir un técnico que le dio huevo a este plantel que le dio corazón aunque puede ser que los primeros partidos de peñarol que dirigió que hizo cualquier cosa no no nos fue bien pero mariolo llegó y le dio huevo y corazón cambio la mentalidad de este equipo dijo no vamos a bajar los brazos y para eso si vas a traer un técnico perdedor deja que trabaje mariolo y a ver qué pasa pero como sabemos esta dirigencia hace cualquier cosa viste que dejó a ramos ir dejaron ir a diego lópez y él fue campeón con peñarol entonces está anda saber yo no pretendo saber qué piensan y por qué hacen las cosas la dirigencia pero está es así ok acá tenemos los equipos que dirigió mauricio tamo racing que yo me acuerdo viendo partidos de racing con mauricio y le hizo jugar bien no ganó nada estamos dirigió al defensor y bueno este dato me sorprende también después que dirigió a defensor se fue a un equipo que se llama al huacará de waka waka sporting club dirigió 28 partidos ganó 10 empató 3 y perdió 15 quien es al huacará quienes no entiendo sos perdedor con el equipo nadie conoce nadie conoce pero está se fue a godoy cruz ok después o'higgins donde este dato me tiene dirigió 8 partidos ganó un partido empató 1 y perdió 6 después se fue para danubio y después se fue para wanders ahora hay gente que dice wow pero hizo le hizo jugar bien a wanders te voy a tirar este dato solamente dirigió 15 partidos en ganó 5 empató 5 y perdió 5 usted está diciendo que este tipo le hizo jugar bien a wanders porque cuando era el técnico de wanders no ganó a nosotros después después de ese partido fue y perdió 5 partidos seguidos o sea no ganó nada con wanders cuántos cuántos técnicos le hizo jugar bien a piñarón y no ganaron nada o sea no me venga con estupideces en general ok en general los números de este loco son lamentable acá está el balance deportivo ok 118 partidos como técnico 44 victorias 26 empates 48 derrotas efectividad 45% títulos ninguno yo no sé qué ve vengochea en este loco porque fue vengochea que empujó para él no lo quiso ok no sé por qué no sé qué ve no 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 entiendo si vas a traer un técnico perdedor quedate con mariolo y a ver qué hace ok porque mariolo con peñarón terminó el año bien aunque no estamos 10 puntos atrás de nacional estamos jugando mejor lo que me calienta más es que esta dirigencia no deja la gente trabajar ok si yo soy presidente o parte de la dirigencia y veo que terminamos bien este año con mariolo y dios sabe que vamos a seguir con él aunque no vamos a cortar la racha seguimos con él por un año más un año y medio capaz dos y vamos a ver qué onda con él vamos a ver qué puede lograr con peñarol pero no no lo dejamos ir y vamos a ver qué onda con mauricio y no sé bueno tenés a mauricio acá lo único que te pido es que deje que el tipo trabaje deja que el tipo trae los jugadores que quiere deja que plantee el equipo como él quiere dejarlo trabajar porque si él pierde tres partidos empata 2 y gana 2 en los primeros partidos no entres en pánico porque no vayas y pongas en twitter estamos buscando un nuevo técnico no vayas al teléfono y empezar a llamar a 20 técnicos que están en europa y en sudamérica tranquilizarte déjalo trabajar porque en el fútbol se gana y se pierde peñarol históricamente es un equipo que empieza mal y viene de atrás y te gana un campeonato como yo dije en otros vídeos 80% de la culpa es de los jugadores el 20 del técnico y mira gente el primer partido que va a dirigir 2021 un año nuevo ok tenemos que entrar a este año con una mentalidad positivo y pensar que este loco puede ayudar a peñarol lograr algo es la única manera de pensar no podemos seguir pensando negativo no podemos seguir pensando del pasado está pasamos mal apertura si pasamos mal el intermedio si bueno estamos olvidamos del pasado empieza un nuevo año nuevo técnico le tenemos que dar para adelante ser positivo apoyarlo estamos olvidate que fue ex ayudante olvidate de toda esa mierda porque es mirar lo que tenemos enfrente y dar y dar con todo para adelante si ustedes piensan que los jugadores y los técnicos que tienen cuentas en las redes sociales no leen los comentarios estás viviendo abajo un auto entendemos estás perdido yo sé que va a haber hinchas que van a buscar la cuenta de mauricio y le van a decir cualquier disparate gallina trabajaste nacional estuviste ahí en el 5 a 0 este pusiste la camiseta de nacional esto del otro no importa el pasado le damos la bienvenida ok con los brazos abiertos y le decimos vos te vamos a dejar trabajar y si queremos criticar vamos a criticar después del torneo clausura ok después no podemos criticar a un tipo que todavía no dirigió ningún partido de peñarol ok yo sé que nosotros y también los hinchas de nacional son muy de criticar antes aunque antes tiempo pero dale aflojamos un poco como te dije para mí no el problema no es que fue ex ayudante nacional el problema es el número que tiene como técnico mira el clásico es súper clásico argentino se juega este sábado que viene o sea en dos días voy a reaccionar ese partido y van a tener un vídeo de reacción el domingo estamos bueno gente que tenga un feliz año nuevo cuidate no tomen mucho nos vemos el domingo y no se olvidan gente de que el 8 de enero voy a estar vivo por youtube vamos a estar jugando un poco de fifa pero antes de eso vamos a estar charlando no estar ahí chilling hablando si que me querés preguntar cosas venga nomás vamos a estar ahí hablando de fútbol y hablando de todo estamos bueno gente cuídense nos vemos chao